Está muerto. De repente, se lo fue. Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. Tenemos que hacerlo ya. A tiempo para la novela. Con TDT ve a sus programas en la mejor calidad. Con más canales y sin facturas. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a www.tdtparatodos.tv